Yo me imagino que muy emocionado, ¿qué se sintió jugar con tu hijo y que convierta un gol? Son emociones tan grandes, tan fuertes que te sobrepasan, entonces explicarlo con palabras es dificilísimo. Pero una emoción, una satisfacción tremenda, así que soy muy feliz. Por ahí, bueno, no te acordás, estuviste en el Instituto de María Moreno y dijiste que no eras de hacer muchos goles y hoy abriste el marcador. Y dije, ¿qué querés? Y me dejaron, cuando me dejaron, ahí viste contra el palo, hice mi golcito, la despedida, pero bueno, con mucha alegría. Y agradecer a todos los muchachos que vinieron. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Vámonos.